hola hola bueno vamos a vamos a configurar con la herramienta ansys la misma física el problema que estamos que estamos planteando realmente eso lo que nos lo que nos vuelve un poquito discernidores del problema o que podemos tal vez buscarle la lógica a algún tipo de solución ingeniería es cuando tratamos de pensar la solución cuando utilizamos todas estas herramientas de computador todos estos software que manejan estas últimas tecnologías realmente se queda uno sorprendido los potenciales que cada vez sacan y sacan estos software pero realmente lo potente de todos estos análisis y de todos estos estudios es la la capacidad de pensamiento que tiene cada ingeniero realmente el análisis todo esto son modelamiento modelamiento suplementos finitos simulaciones donde nos descrestamos con colores pero realmente la capacidad de pensamiento y la capacidad de análisis es lo poderoso y lo potente de estas herramientas computacionales es por eso que nos damos la tarea de presentar resultados en distintas herramientas para que ustedes escojan cuál es la con la que mejor se sienten identificados y la adopten en su en sus procesos de diseño ahora yo vengo a presentar tal vez de último una herramienta en la que a veces está y molesta pero esta es la herramienta realmente por defecto en procesos de investigación realmente con esta con esta herramienta poder resolver diría yo hasta el momento un montón de físicas de dinámica estructural de cf de dinámica de cuerpo rígido de transferencia de calor de fatiga de hay un montón de cosas que realmente sigo investigando y investigando investigando y me sorprendo cada vez más de la potencialidad de esta herramienta realmente vivo enamorado de ansys y para cerrar de este software para mostrar los resultados te vamos a configurarlo muy brevemente vamos a ser muy esto realmente sencillo rápido para que ustedes vean todos todos los procesos que hay no me va a detener mucha cosa explicar un montón de cosas no pero si voy a tratar de de correr esto lo más lo más rápido posible para no solamente presentar el los resultados en el mecánica le llano vamos a configurar vamos a configurar el micrófono primero a configurar que el micrófono sí está bien sí está bien está bien no está bien y creo que sí creo que está bien listo el estático estructural modelo estático estructural lo arrastramos a la pestaña ahí está en los datos de ingeniería se configura el material vamos a configurar de una vez el material y vamos a decirle que esto es lo único que necesitamos de aquí el coeficiente el módulo de elasticidad esto pongámoslo para que más o menos los resultados sean iguales pongamos esto en unidades de megapascales digamos esto en unidades de megapascales y esto son 199.947 entonces vamos aquí unidades de megapascales y ponemos 199.947 el coeficiente de dilatación térmica está aquí y es 1.17 por 10 a la 5 entonces voy a poner 1.17 por 10 a la 5 y con eso estamos ya configurados para obtener los mismos resultados que tuvimos en SAP 2000 cerramos la ventana y para la geometría abrimos directamente el space clean y esperamos a que cargue una vez abierto el space clean lo que vamos a hacer es vamos a trabajar en el plano X Y entonces para trabajar en el plano X Y me pongo un eje perpendicular que es el eje Z y vuelve y juega vamos a poner milímetro en teoría 1000 ahí está luego por aquí voy a poner otro que es 4000 y por aquí más abajo voy a poner otra barra que es 8000 ahí están las tres barras finalizo el sketch me quedo allí en esa vista y voy a configurarles una sección transversal eso es lo que vamos a hacer vamos a configurar una sección transversal acá en preparar profile hacemos que es una sección redonda una sección redonda nos vamos acá y editamos la editamos la sección editamos la sección entonces no son 10 milímetros sino que son una pulgada por lo que esto tiene 25.4 milímetros 25.4 milímetros ahí están configurados los 25.4 milímetros cerramos y asignamos le asignamos esa sección transversal a las barras entonces vamos allí crear y le asignamos esa barra a esta barra y a esta barra listo ya tenemos las las secciones asignadas y ya estamos listos para irnos al al mechanical abrimos la interfaz de mechanical y esperamos a que cargue ya mechanical cargó las barras la reconoció ahí están los tres están los tres cuerpos y nos desplegamos aquí geometría vamos a ver los tres vamos a ver los tres cuerpos ahí están las tres barras circulares todo está perfectamente bien como tenemos un único material pues no nos preocupamos por que la la asignación de los la asignación de los materiales esté perfectamente correcta a cada una de las barras porque únicamente tenemos definimos un único material entonces por defecto él va a asignarle esa única disposición a las tres barras le damos una malla cualquiera le damos una malla cualquiera no es de nuestro interés o sea no es decir de convergencia mirar no le damos cualquier malla realmente esto converge realmente fácil es una ecuación muy sencilla no tenemos como mucho como mucho problema y aquí lo que nos resta hacer es poner las condiciones de borde le vamos a poner vamos a poner las condiciones de borde vamos a poner las condiciones de borde aquí a este punto vamos a ponerle condiciones de borde a todos esos extremos listo ya está aplicada las condiciones de borde y vamos a ponerle a los tres elementos vamos a ponerle a los tres elementos un cambio de temperatura vamos a asignarle un cambio de temperatura por aquí está por aquí está bueno de pronto tal vez es ya una a ver y vamos a asignarle un cambio de temperatura a ver no lo veo vamos a asignarle un cambio de temperatura un cambio de temperatura aquí en la pestaña estático estructural en carga una condición térmica seleccionamos este cuerpo le decimos apply aplicar y le ponemos la magnitud en este caso 22 grados 20 grados ponemos 20 grados aquí damos cuenta que 20 grados hacemos lo propio para cada una medición térmica 20 grados 20 grados y 20 grados y lo medimos en el último y ponemos 20 grados 20 grados ya tenemos las condiciones térmicas y decimos resolver no debería demorar absolutamente nada al estar la solución ya lo que vemos es cuáles son podemos ver el diagrama de fuerza axial podemos ver aquí en el BIM tools por acá resultado de fuerza fuerza axial la fuerza axial decimos resolver y me aparece la fuerza axial en cada una de las barras dice 9.475 esto es lo que me está apareciendo cada una de las barras 9.475 que newton te voy a poner acá 9.475 newton vamos a ver o sea que esto en kilogramo fuerza es 966 kilogramo fuerza 966 kilogramo fuerza es algo muy diferente a los 2417 que aparecía en aquí numéricamente analíticamente hablando y en ANSYS y en SAP 2000 ¿qué pasa? ¿qué pasa? uno de aquí que podemos ver uno las tres barras tienen la misma fuerza o sea no depende no depende de la longitud entonces aquí conclusión importante no depende de la longitud ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿de qué depende esa fuerza? esa fuerza depende del coeficiente de dilatación térmica ya nos dimos cuenta de que por ahí está perfecto porque lo configuramos lo seteamos bien el módulo de elasticidad lo configuramos y lo seteamos bien tomamos este valor y tomamos este valor como coeficiente de dilatación térmica el área le dijimos que es 25.4 está bien ¿cuál es el único problema? delta T delta T es el problema delta T es el problema ¿qué pasa con el delta T? este es el cambio de temperatura es igual a 20 grados centígrados 20 grados centígrados es delta T nosotros aquí ¿qué le pusimos? nosotros le pusimos que la condición térmica son 20 grados le pusimos 20 grados pero él toma esos 20 grados ese no es el delta esa es la condición de operación a la que están esas barras ¿cuál es la condición inicial? la condición inicial si nos vamos aquí al static structural dice que la condición de temperatura son 22 grados 22 grados miren ustedes aquí 22 grados o sea que él lo que está haciendo es está poniendo el delta son 2 porque yo le estoy poniendo mi condición de temperatura son 20 grados pero la temperatura ambiente son 22 el delta de temperatura son solo 2 grados por eso la fuerza es pequeña ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? sencillo necesito ubicar la diferencia entonces ¿cuál es la diferencia? si tengo 22 y necesito el delta que es 20 pues se lo sumo o sea que 22 más 20 son 42 o sea que mi condición de trabajo aquí sería 42 es mi condición de trabajo 42 acá a barra le pongo 42 acá a barra le pongo 42 porque la temperatura ambiente es de 22 grados o sea que el diferencial el delta de temperatura el gradiente de temperatura pues va a ser de 20 grados ahí está y vuelvo y soluciono y verifico la fuerza axial la fuerza axial es de 94.757 94.757 94.757 24.757 ¡ah! ¿qué pasó? vuelvo a que lo ponga acá en decimal ¡ah! ya la barra es de 96.000 perdón 9.662 mucho más grande ¿qué pasa? tengo el tema de signos tengo el problema de signos es al revés ¿listo? entonces aquí la condición térmica va a ser 22 menos 20 son 2 ¿listo? entonces aquí tengo una temperatura de 22 grados bueno aquí lo que realmente hay que configurar hay que tener precaución con el delta de temperatura estaba estaba cometiendo un error y es que en el análisis estático estructural el por defecto el por defecto aquí me dice 22 grados centígrados 22 grados centígrados entonces si es el delta ¿listo? si es el delta tendría yo que realmente hacer la resta para que para que funcionara para que esa cuantía sea un delta positivo ahora es más cómodo para no complicarse la existencia es más cómodo poner esa temperatura de trabajo esa temperatura ambiente a cero le pongo cero ya puedo asignarle la condición térmica realmente a los tres elementos entonces vamos a aquí elimino ¿listo? digo estático estructural una condición térmica selecciono los tres cuerpos porque los tres realmente van a tener la misma temperatura apply y le digo que la condición de trabajo van a ser 20 grados centígrados 20 grados centígrados que es la condición de trabajo del problema el delta de temperatura porque mi condición de ambiente son son cero grados la 20 el delta sería 20 con esto listo ya simplemente soluciono con esto listo simplemente soluciono ahora veíamos aquí que la fuerza axial dice 94.757 hay que ver cómo está integrando la fuerza ¿por qué? porque realmente si veo yo aquí en la solución aquí en el Toolbox Bintool me aparece aquí el esfuerzo directo digo vení ¿cuál es ese esfuerzo directo? digo por favor si me dan esos datos aquí el esfuerzo directo para ANSYS aquí el esfuerzo directo para ANSYS que está dentro del data chip dentro de la dentro de la sí dentro del manual del programa dice que el esfuerzo directo es P por A P sobre A ese es el esfuerzo el esfuerzo directo o sea que yo veo que en las tres barras va a tener en las tres barras va a tener el mismo esfuerzo de 46.78 ahora esto es esfuerzo recuerden que al inicio de todos estos videos se planteó la ecuación tanto para fuerza como para esfuerzo tanto para fuerza como para esfuerzo ahora ese esfuerzo es esta unidad de megapascales 46.78 si nos vamos a la baja de cálculo si nos vamos a la baja de cálculo me traigo esta ecuación la copio la pego aquí al ladito esto lo cambio y digo esto en megapascales megapascales son 46.78 entonces este valor de 46.78 megapascales es exactamente el mismo valor que estoy obteniendo en ANSIS 46.78 si ustedes plantean este análisis también con elementos tipo sólido se van a dar cuenta que el esfuerzo también es de 46.78 el esfuerzo el esfuerzo axial y ya la integración de la fuerza me queda como tarea ver por qué está rajando esos 95.000 en newtons debería ser nomás 20 pedazos ahí está eso es ya digamos que la solución propuesta con la herramienta ANSIS ya lo que resta es nuevamente volver al modelo de ETAPS para plantear la solución y ver qué pasa al acoplar ese delta T nos vemos en el siguiente video un saludo chao 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 Gracias.